Bueno viejones estamos aquí nuevamente pescando un saludazo a todos ustedes vieron ya los videos y los están viendo he andado pescando por varios lados ahorita que me vine a pescar en agua salada miren nomas que chulada de día está lloviznando espero que sea una buena pesca miren aquí como está picando picando la carnada no sé qué pescado vaya a ser he andado pescando personalmente agarrado lo que son los bagres los catfish miren nada más como lo mueve la caña lo que estoy usando son lombrises de sangre y también estoy usando camarón como todo el tiempo yo uso es la cargada favorita para mí pero vamos a ver qué es lo que lo que podemos atraparó el día de hoy y ahí estaré grabando saludotes viejones aquí les muestro lo que estoy utilizando miren estos son lombrises de sangre porque están acá adentro y estos son los camarones que traigo son los que estoy usando el día de hoy miren nada más con está picando no sé cuál es el que está picando no sé si es el con la lombrises con el camarón pero ahorita voy a intentar le tirar con la lombrises un tiro y voy a mirar cuál es el que pica más bueno pues ahí estamos viejones miren nada más lo que acabo de sacar con las lombrises una percha no pude grabar el momento de qué pico porque no me dio chance era nada más que chulada pescado ay wey este fue con la lombrises ahorita vamos a cocinarlo de volada este pinche pescado trajiste el agua para lavar que está cocinando agárralo agárralo estoy grabando espérame A ver si Youtube quita los videos De cuanto hay sangre No quieren que haya sangre Tienen que apenas que vamos a sacar Una crappy Y una perca Está bien rico Ahorita vamos a hacer los pescados Ahorita vamos a hacer los pescados Dime Si ¿Estás acabando? Uh-huh ¿Debe mucha razón o no? Claro Claro Estamos comprando una tablita Quiero más policia Hay una mosca de mi comida ¿Estás viendo nomás nos? Si ¿Estás? 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 Yo me estoy tomando Y yo estoy tomando una mano ¿Para que le entre? Para queeko ¿Estás bien así, sufrido? Está dura la hambre Mira Yeu Echale jazón Sopa, carne, papa Echamos ¿Cómo sale? Está cerrado aquí Está cerrado No soy cojinero Pero puede llegar a ser No me lo eches poquita Sal aquí hay, mira Este tiene tía sal Ya tiene, todavía no lo voy a echar Ay, qué rico van a estar Ya, está caliente Léase Pescados al aire libre ¿O sí, ya no? Aquí tanta mamada, dice ¿Cuándo no los vamos a ir a la casa? ¿Ya los hechos? ¿Los vas a echar? Tú échalos ¿Cuándo tú échalos? ¿Vas a brincar el aceite? Bueno, entonces tú grabame Vamos a ir a la casa Vas al rato, mi amor Vamos a ir a la casa Comiendo fricoles Con huevo Mi amor, siéntate ya ¿Por qué no te voy a brincar el aceite? Me va a caer tu jugo Toma Toma amor Ya Ya, échalo No va a brincar mucho No Sí, va a brincar, obviamente Y mi amor Ve, échalo Ay, güey Chulada Tienes cuchara, trajiste cuchara Qué rico ¿No trajiste una cuchara? No ¿Qué? Con este Con este, se va Acá lo voy a estar retardando en el aceite Ok Ahí te me voy a poner esto más que sirve para bancar Qué rico Acá lo voy a poner ¿Ya no quieres? Hay que ponerlo ahí Ahí encima de la cola Aquí Qué rico Ahí te voy a poner esto más que sirve para bancar Ahí te voy a poner esto más que sirve para bancar Y ahí te voy a poner esto más que sirve para bancar Y ahí te voy a poner esto más que sirve para bancar Y ahí te voy a poner esto más que sirve para bancar Acá lo hago Yo te voy a poner esto más que sirve para bancar ¿No hay que hacer eso más que sirve para bancar? carajo no se me vaya está grande, se ve mira está grandote mira que grandote a ver a ver aquí de este lado qué chulo qué bonito, qué hermoso los dos no manches, te digo que aquí cae entre estos ya no manches ¿lo llevamos? ¿qué sabes? nada más, un don't please me dámelo, no pega ¿te mira bien? aquí mi amor, todo un pescador profesional corta el video